Baby, 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 baby Yo te voy a decir si es verdad que te vas a ir No me digas que no, pa' después que sí Y me dejo en despedirte Apaga la luz y tú encima en mí Durita y no me duro, no te suelto, te lo juro Baby, 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 baby What's your name? What's your number? La soltera same Enséñame el combo, hey Carte en el short y aquí pa' Pongo el coche y te pillo solita Más duro, más duro me grita, yeah Baby, yo te voy a decir Si es verdad que te vas a ir No me digas que no, pa' después que sí Y me recontrapedirte a parar la luz Y tú encima en mí Tu rita no me duro No te salto, te lo juro Baby, yo te voy a decir No te salto, te lo juro Y tú encima en mí Tú le dándome el futuro No te salto, te lo juro Gracias por ver el video.